Estamos con Rafa Sabrano, técnico del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y Macarena Medel. Rafa, acabamos de terminar el sorteo antenotario de la campaña de Navidad. ¿Cómo ha sido la campaña de Navidad 2016-2017? Pues la verdad es que estamos francamente satisfechos de cómo ha transcurrido la campaña de Navidad 2016. Este año habíamos tenido unos 40 comercios participantes, de los cuales 22 en concreto han donado 39 premios o regalos. Este año, bueno, ahora justo que hemos visto el sorteo, que consiste en que la gente compre en San Fernando de Henares. El mecanismo un poco es que tiene que ir cualquier vecino a hacer compra en los establecimientos que están adheridos a la promoción y por cualquier compra, por encima de 20 euros, se les da una papeleta. Entonces, una vez que rellenan esa papeleta, nosotros luego, el día del sorteo, como podéis ver, tenemos aquí la urna en donde echamos todas las papeletas y luego, antenotario, tanto este año, tanto la concejala Macarena como el presidente de Fórum, han sido los encargados de sacar las papeletas para los premiados. Entre ellos consiste en los 39 regalos patrocinados por los comercios que han interesado donarlos y los 3.000 euros en metálico que dona al ayuntamiento, que están divididos en tres premios. El primer premio es un premio de 700 euros, el segundo lugar un premio de 300 y el tercer premio, que son 20 premios de 100 euros cada uno. Luego, una vez que la toca, estos vecinos tienen que ir a gastárselo dentro de los comercios participantes, con el objetivo de un poco de fomentar y dinamizar el comercio local. ¿Esta campaña ha durado aproximadamente un mes? Sí, exacto. Correcto, el inicio fue el 1 de diciembre hasta el 6 de enero, si no recuerdo mal, que es toda la campaña de Navidad. Finalizado con los Reyes Magos. Finalizado con los Reyes, exactamente, que es cuando se fomenta un poco más la compra. Esa ha sido la campaña, que ya este es el octavo año que hacemos la campaña y queremos que cada vez con mejores resultados. Macarena. Buenos días. ¿Cuál ha sido la participación del comercio y, sobre todo, de los vecinos? ¿Qué se le puede decir a los vecinos? Bueno, primero, no sé si la cámara puede enfocar la maravillosa urna que tenemos, repleta de papeletas. Bueno, una vez descontados los premios que hemos dado, está a rebosar. Esto significa que los vecinos y vecinas en este tipo de campaña se vuelcan con San Fernando de Henares y compran en el comercio local y compran en San Fernando de Henares. Esto hace que la economía local se mueva, la gente conozca nuevos productos y, sobre todo, que la gente invierta en San Fernando de Henares. Positivo para los vecinos que encuentran alternativas para que no tengan que irse a un centro comercial y positivo para los comerciantes, evidentemente. ¿Y esto forma parte de la política de San Fernando de Henares y puede? Sí, claro. Fomentar y dinamizar el comercio y la hostelería local. ¿La respuesta de los vecinos? ¿Qué le podemos decir a los vecinos? Bueno, los vecinos han estado encantados. Ya, como has volteado la cámara y la has podido comprobar, los vecinos compran en San Fernando de Henares, les gustan estas iniciativas y, como hemos dicho mientras duraba el sorteo, que comprar en San Fernando tiene premio. ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cuántos años llevamos con esta iniciativa? Quiero recordar ocho años, creo recordar. Sí, ocho años y, bien, la verdad es que es una iniciativa que queremos que la responde la gente. Ahora que decís lo de la cantidad, si no recuerdo mal, puede haber aproximada casi 100.000 papeletas, por el cálculo que podemos hacer. ¿A 20 euros como mínimo? Pues una cantidad considerable. O sea, podemos calcular que hay unas 100.000. ¿Ha habido un movimiento económico? Aproximadamente, evidentemente. Estos son cálculos porque son las más papeletas, los talones son de 100 y, si lo gastas, cada uno son 100 papeletas. Entonces, si lo gastas todos los talonarios, hacemos un cálculo aproximado de qué puede ser esa cantidad. La consecuencia es que ha habido un movimiento económico estas Navidades en el municipio, en los comercios de San Fernando de Henares. ¿Se conocen los datos que nos han comentado los comerciantes respecto al incremento de este año o respecto al anterior? Bueno, acabamos de recibir las papeletas ayer. Creo que es demasiado precipitado para que podamos… En principio, tampoco… Muchas veces lo que hacemos luego es a posteriormente ya intentar un poco evaluar el impacto, pero eso es a posteriori. Claro. Una vez que la campaña ha acabado… Ayer, ¿no? Y recibimos las papeletas de los comercios. Sí, entre lunes y martes las recogimos y hoy están. Y están en la urna aún. Claro. Pero, vamos, la percepción también, como técnico, es… Creemos que la percepción es positiva y que va en aumento. Pero, vamos, una percepción. No es nada porque no hemos hecho… No podemos dar datos, pero… ¿Reducimos que, después de este éxito, se va a seguir potenciando en años sucesivos? Sí, por supuesto. Con estas nuevas iniciativas que nos sugieran los comerciantes, estamos abiertos, siempre lo digo, en cada reunión, cada vez que tengo ocasión, o cuando les visito yo misma, decirles que las puertas de la concejalía están abiertas, cualquier tipo de sugerencia, estamos abiertos a estudiarla y, sobre todo, para promocionar y dinamizar el comercio. Bien, o sea, a través de cursos, que este año financiamos un curso íntegramente por el ayuntamiento, que era para proporcionar los comercios en las redes sociales. Tuvo bastante éxito, muy buena acogida. De hecho, nos piden que a ver si hacemos el nivel 2 del curso y vamos todo lo que sea por dinamizar la economía. Ya os digo, por una parte, para el beneficio de los comerciantes y para los vecinos y vecinas que tengan todo lo que necesitan en su ciudad, no tengan que desplazarse a otro sitio. Y este año, con una nueva asociación de comerciantes, FON, desde aquí tendríamos que animar a todos los comerciantes a que se unan. El presidente ha estado aquí a mi lado durante el sorteo. También hemos tenido entre el público a otro, Carmen, otro miembro de la Junta Directiva. Y muy contentos de que el año pasado no teníamos asociación. Esta se ha creado este año. Tienen muy buenas ideas, muchísimas ganas de colaborar. Y es lo que necesitamos, que los comerciantes se unan por el bien suyo y por tener un interlocutor nosotros que nos exprese sus necesidades y sugerencias.